Seguro algunos se preguntarán exactamente de qué trata este video, pues el título no es muy claro que digamos. Ok, les explicaré, si hay algo que me molesta en lo personal, es cuando una serie usa su opening o su trailer para dar información falsa sobre la misma serie. O sea, informar erróneamente, en una palabra, engañar, sobre lo que verás en la serie. Bien, ¿a qué me refiero con esto exactamente? Para que me entiendan bien, primero debemos saber el funcionamiento básico de un opening o trailer. Estos deben darte una idea de la serie, o película, o sea, aventura y acción, etc. Principalmente darte a conocer el tono de la serie, así como una idea del género al cual ésta pertenece, además de algunas pistas sobre su trama. Pueden hacer otras cosas como mostrar batallas y escenas que ayuden a complementarlo, etc. Eso no voy a ahondar bastante. Ahí es cuando entra lo de informar erróneamente a propósito, exacto, a propósito. A lo cual yo lo resumiré en una simple palabra, desinformar. Pero, ¿por qué hacen eso? Bueno, hay muchas opciones. En el caso de los videojuegos, es para crear hype. Pero no hablaré de eso, porque es algo muy simple. Subirle las expectativas para entregar un producto que no cumpla con ésta. Una técnica sucia de marketing de la cual ya todos han hablado. Yo iré a lo que sería desinformar para darte un plot twist, exacto, un giro de tuerca o un factor shock. En caso de que no conozcan estos términos, déjeme sacar mi wikipastero interior. El plot twist es cuando se da un giro en el argumento de una historia. Cuando se da algo muy abrupto o inesperado. El factor shock es muy similar, solo que en vez de buscar cambiar la trama en sí, más busca generar shock en el espectador. Sorpresa, tipo como un susto, no es realmente de terror. Pero suele ser abrupto y no tiene que aportar algo a la trama. La diferencia es que el factor shock no es nada inteligente. Es como dar un susto y listo. Lo que en verdad me desagrada es cuando el opel o trailer deja su labor de lado, solo para ser cómplice de este hecho, presentando imágenes falsas. Si te tienen que engañar para lograr aquello, es porque directamente el producto no confía en sí mismo. Me dice indirectamente que los guionistas no son capaces de dar pistas sutiles, para armar un buen plot twist o algo inesperado. Bueno, para el cuerpo de este video mencionaré tres ejemplos, de lo que considero menos grave al más grave. Vayamos con el primer ejemplo, Infinity War. Este trailer tiene algo que me desagrada y algo que me agradó bastante. Es un perfecto ejemplo para empezar. Y, habrá algunos spoilers de la película, aunque dudo mucho que exista ser vivo que no se haya visto o se haya espoyado de toda la trama. En lo personal, lo que me desagradó es que usarán escenas totalmente falsas. No de esas inofensivas donde no más cambia un fondo o la posición de un personaje por falta directiva, sino de esas que te hacen armar toda una trama distinta en la cabeza. Algunos lo justifican diciendo que es necesario tomar, meter tomas falsas para que el espectador formule una historia errónea y se sorprenda en el cine. Cosa que fue así y funcionó. Pero, a eso yo respondo, eso no tiene razón de existir. Si la película quiere sorprenderte, solo debe omitirse en mostrar escenas claves, o bien mostrar las escenas de modo que confundan a la intuición y deducción del espectador. No necesitan directamente mentirnos para lograr eso. Existe algo llamado deducción. A través de pistas o el orden de algunas escenas, podemos comenzar a idear una trama, usando lógica y pues sí, el trailer jugó con la deducción de los espectadores, con la escena de Visión, y eso fue lo que me gustó. Todo el mundo creía que Visión moriría al inicio, no más por el modo en el cómo ordenaron las escenas. Pero claro, no se veía que murió. Tuvo necesidad de mentir con una escena donde moría. Solo se tuvo que jugar con el orden de las escenas para lograr eso, lo cual es algo relativamente inteligente, pero en sí es más inteligente que desinformar como con esta escena. El obviamente jugar con la deducción del espectador es mucho más honesto, y se requiere cierto ingenio, lo cual le da más mérito. Ahora pasemos al siguiente ejemplo. Tenemos a Dragon Ball Super y su tan popular opening del torneo del poder. Donde nos muestran todos los concursantes, dándonos un spoiler brutal de todo el subarco del reclutamiento para el torneo. Bueno, de casi todo el total. Cambiando a Freezer por Majin Buu, a modo de como muchos dicen, troleada. En lo personal, no vi esto para nada bien. Por lo que dije anteriormente, no es inteligente ni sutil. En lo personal, no puedo comprender los que dicen, inteligente en el fracero Toriyama. No sé cómo algunos pueden decir eso, para empezar, Toei es el que hace los hombres y no Akira. En especial los canales de teorías, a los cuales les acaban de matar todos los posibles videos de teorías, de teorías de quienes podrían estar en el equipo. Claro, no digo que me molestan o que me cago en la gente que diga eso. Simplemente estoy expresando mi desconforto y lo estoy respalando. Eso no me vuelve un etilista. Bueno, volviendo al tema. Ya lo dije, eso es muy fácil de hacer y vago. De hecho, para este caso, se me hacía innecesario. Totalmente. Lo único que consiguieron fue espolear todo el prearco. Nomás sirvió para enfatizar la sorpresa de que Freezer estuviera en el grupo. Pero con o sin trailer, nadie se hubiera esperado venir. Pues a Majin Buu ya lo habían reclutado. Como dije antes, fue innecesario. ¿Quién iba a adivinar que le iba a dar, no sé, si iba a dormir de forma tan conveniente? Pero bueno, ese es un error de Toei. Siempre para cometiendo. Yo te pequé con One Piece. Y finalmente, tomemos a mi ejemplo favorito y a la vez el más extremo. Tomemos un ejemplo fuerte. Madoka mágica. Un anime de dos capítulos. si uno ve el opening, pensará que es un grupo de niñas mágicas muy amigas luchando contra el monstruo de la semana. Pero cuando uno ve la serie, se topó con algo totalmente distinto. ¿Recuerdan lo de darte a conocer el tono de la serie? Pues ahí el opening es extremadamente distinto a lo que mostrará la serie. Y uno se da cuenta de eso a partir del capítulo 3. Y mejor dicho, te lo restriegan de forma abrupta. Todo para sorprender al espectador. Y vaya que sí que me sorprendió. Pero como sabrán, yo veo eso como algo malo. Y no, no lo digo para burlarme el anime en sí. Simplemente que es el mejor ejemplo que tengo para estos casos. ¿Recuerdan lo que dije en el momento del factor chop o algo sin esperado? De hecho, todo esto que escribí, lo escribí pensando en este anime. Que se me hizo el máximo exponente de los ejemplos. Desde la concesión de la serie, dar esa sorpresa de pintarlo como un Magical Gear común, con una fórmula gastada, con una fórmula ganadora, para luego mostrarlo algo más obvio y distinto. Pero... Sí, conozco a Princess Tutu. No estoy diciendo que sea una desconstrucción. Y pues sobre el papel, es una idea que se basa innecesariamente en el factor chop. Pudo haber iniciado de forma mucho mejor y menos lenta. Pudo haber tenido un ritmo constante o procedural. Pero todo eso se dejó de lado por darle demasiada importancia a la sorpresita del factor chop del episodio 3. El cual tampoco es tan relevante que digamos. Porque ya, bueno. Se sacrificó el opening, la parte inicial del ritmo de la serie. Se sacrificó mucho para eso. Lo cual simplemente no me hubiera molestado de ser por esos sacrificios. Saliéndome del tema, al fin y al cabo me encantó el anime. Al menos hasta el capítulo 8. De ahí en adelante comienzo a tener muchas decepciones y quejas sobre la serie. Volviendo al tema y saliéndome otra vez del tema. De hecho, hay otro anime que hizo algo muy similar. Que es Pop-Ted Epic. O Pop-Tipipico, como quieran decirles. Dando trailers de un anime de idol genérica. Hasta un manga promocional. Y todo para meter una enorme sorpresa. De que no es lo que nos esperábamos. Pero eso sí, me encantó. ¿Por qué me encantó eso? Porque este anime es pura comedia que no se toma en serio. Además de ser muy random y algo troll. En otras palabras, no le veo problema cuando no se toma en serio. Y ayuda a un humor que se basa en ser random. Igual con las expectativas del espectador. Pero para Madoka, que es un anime que busca tomarse en serio. Y tener una tonalidad más oscura. Simplemente no cuadra. Lo único rescatable es que al menos este cambio brusco tuvo ligeras pistas que nos podían prevenir de esto. En conclusión, no vale la pena sacrificar un trailer o opening a costa de que sea cómplice en un engaño. Solo para dar una sorpresa a los espectadores. Cuando uno puede ser más inteligente y jugar con la deducción de estos. Eso es verdadera calidad. Si tienes una buena idea, ejecútalo tal cual. No se gana nada haciendo drama ni nada por eso. Ni nada de eso. Además que es algo momentáneo. Se sacrifican mucho para una pequeña sorpresa. Claro, no estoy diciendo que cualquier serie que haga esto es una porquería. Solo cuento esto como un punto negativo a tomar en cuenta. No por un solo punto cuscaré a toda una obra entera. Y esa sería mi conclusión. En fin, esto fue todo y nos vemos en otro video. No olviden que pueden decidir en qué están de acuerdo y desacuerdo etcétera. no les voy a sentar tos. Pero sí se puede tener un tema sensibilizado. Si les gustó, no se olviden dejar una mano del color de mi avatar. Rojo, Pacto Shock. Ligeras pistas que nos podían prevenir de esto. Rato imbécil, no te juntes. Ah, Rato. Rato idiota. Rato loco. Ahorita es un chingo de programas. Un chingo. Sancion.